Que buena tarde, alegría en el corazón, que buena tarde, para compartir con vos, que buena tarde, alegría en el corazón, que guay, una cocina, que cosa es Costa Rica, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, todo el mundo en casita, sienta la vibra, sienta la vibra de los martes, todo el mundo bailando, vámonos, lo que significa esto, arrancar con el mejor DJ de Costa Rica y el mejor programa de las tardes, que buena tarde, Nati, que linda, que hermosa, que calle, que todo, muchas gracias, que lindo, que lindo, yo lo voy a invitar en este momento para que ustedes ingresen a nuestras redes sociales, muy fácil y sencillo nos pueden encontrar, como que buena tarde, tanto en Facebook como en Instagram, porque queremos ver todos sus mensajes, comentarios, nos encantan y nos fascinan, así que le mandamos un beso gigante a todos ustedes. Hoy andamos como el personaje de Intensamente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Olvidadizo. No, el naranja. Este, angustia. Ansiedad, 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 ansiedad. Lo voy a dejar aquí, ¿cómo están? ¿Bien están? Tenemos hambre. Hoy sí, ¿cómo están? Ahora que están, todo el mundo tenemos hambre, tenemos hambre. Tenemos hambre, tenemos hambre, tenemos hambre, tenemos hambre. ¿Cómo que los hijos son así? ¿Mis hijos? ¿Sí? Solamente los hijos se aplica. Uy, aquí vean. Ya les digo, todos, todos en general. Candy, bienvenida, qué buena tarde. Vamos a hacer un platillo delicioso. Delicioso, de verdad. Y si todo nos sale bien, Candy, debería de verse parecido a eso que tenemos ahí. Es correcto, es un platillo, de hecho, que a mí me encanta, me encanta. Tacos chinos, rollos primavera, como lo quieran llamar, son muy fáciles de hacer. Y, de verdad, que esto es una receta para que usted la haga en su casa, así, rápido. Uy, qué bueno. Vea cómo se ve estos. Hoy, entonces, vamos a aprender a hacer tacos chinos. ¿Cómo vamos a hacer estos taquitos, entonces? Pues vamos, de una vez, a ver la receta, Candy, para ver qué necesitamos en esta cocinada que tenemos el día de hoy. ¡Taco chino! Necesitamos una taza de harina todo uso. Todo uso, porque hay otra que es para otra cosa, ¿verdad? Exacto, hay harinas que son especiales para hacer panes y aquí no las ocupamos. Es la que la persona usa en la casa hasta para hacer arepas. Dice que también necesitamos media taza de maicena, una taza y media de agua, dos cucharadas de aceite, una cucharadita de sal. Recuerde que usted puede repasar esta receta siempre en las redes sociales de Candy y de Qué Buena Tarde. Dice que para el relleno necesitamos medio repollo rallado, que es un clásico que lleva este producto, ¿verdad? Exactamente. Dice que necesitamos medio kilo de carne, res, cerdo, jamón, ahí lo que ustedes quieran. Lo que quieran, sí. También necesitamos medio chile dulce en tiras, dos cucharadas de maicena, dos zanahorias ralladas, sal al gusto, pimienta al gusto y aceite para freír, Candy. Exactamente. Esas son cosas que de hecho por lo general tenemos en la casita para hacer ensaladas o cositas así. Qué bueno. Lo primero que vamos a hacer es la masa porque ella tiene que descansar, reposar un poquito. Usted en su casa lo puede hacer a mano, pero yo aquí lo voy a hacer en licuadora, perdón. Es bastante sencilla de hacer. Entonces, sí, cuando nos referimos a una harina, todo uso es esa que usted tiene en su casa para todo. Entonces, en la licuadora vamos a poner el agua. No es necesario que usen leche por aquello. Es una receta simple. Y es que es muy característica esta pasta, ¿verdad? Y después es bastante crujiente. Es como prima hermana de una crepa, pero sí son diferentes. Y también es como prima de un prestiño, digamos, como que se siente así después. Es crujiente. Es crujiente. Vamos a poner, bueno, el agua, vamos a poner harina. Tampoco es necesario tamizar por cualquier cosa. Maicena, esto es lo que hace que sea crujiente, por cierto. Ok, ¿en serio? Ajá. Es lo que le da ese crime. Crécula de maíz ahí normal. Vamos a ponerle aceite. El mismo aceite que usamos para cocinar, no es aceite de oliva. Sal y le voy a poner un poquitito de pimienta. Aquí usted puede ponerse creativo y agregarle ahí cualquier otra cosa adicional. Pimienta, la estoy usando negra, pero pueden usar la que gusten. Vea que bueno, el día de hoy, dice, usted viene conectándose. ¿Qué están haciendo? Tacos chinos. Esos tacos deliciosos, pues hoy Candy nos enseña a hacerlo. Ajá. En realidad no requiere un licuado así como extremo, es nada más para unirlo. Si lo hacemos a mano, nada más hay que tener cuidadito que se van a hacer como grumitos. Ok. ¿Esos grumitos vamos a eliminarlos? Tenemos que quitarlos porque si no va a formar parte de su masa. Ok, ok. Entonces, esto que tengo aquí, que en realidad esta licuadora tiene varias velocidades y es para varios usos, vamos a usar la más básica, por decirlo así. Y fue poquito, ¿verdad? Y fue poquito, sí. Si lo hacen a mano, tal vez con un globito, lo hacemos más rápido. Entonces, vamos a ponerlo ya en una taza y usted en su casa lo que va a hacer es dejar reposar esto unos 15 a 20 minutos. Ok. ¿Eso qué textura nos va a tomar en unos 15 minutos, Candy? Lo que va a hacer en realidad, en este caso, es que el gluten de la harina se relaje y sea más fácil de esparcerlo en el sartén. Ok. Porque lo acabamos de forzar mucho. Entonces, le ponen un plastiquito y lo pueden meter en refrigeración. Esto va a reposar y nosotros lo que vamos a trabajar ahorita es el rellenito para que esté listo ahorita que nosotros las vamos a rellenar. Entonces, tenemos por aquí un sartén. ¿Ya está calientito? Ya está caliente, sí, para que sea más fácil. Vamos a poner aceite. ¡Qué bueno el día de hoy! Tacos chinos, todo el mundo antojadísimo. A mí me encantan, por lo menos. Realmente los... Son buenísimos. Vamos a poner ahí el jamón o lo que ustedes hayan decidido poner. ¿Qué es lo que estás usando allá? Que ahora vamos a ver como la salsita para sumergir el taquito chino. Esa es una salsa agridulce que usualmente se usa en los tacos. Es bastante sencilla. Es una mezcla de salsa de tomate, tiene vinagre de arroz, tiene sal, tiene azúcar. Y de hecho, cuando nosotros usualmente lo compramos, siempre como que lo incluyen. ¿Verdad? Entonces, sí, es bastante sencilla de hacer. Yo se las voy a dejar con muchísimo gusto en mis redes sociales para que puedan hacer todo el plato completo. Buenísimo, buenísimo. Aquí el repollo, que lo que va a hacer la cocción es que se ensuavice, zanahoria, póngale lo que guste. En realidad, se pueden hacer de puros vegetales, si ustedes quisieran. Entonces, esto, lo que vamos a hacer es cocinarlo hasta que esté suavecito, ¿verdad? Que podamos, en el rollito, que sea flexible, porque si lo ven, el repollo, como no está cocinado ni en la zanahoria, está durito. Entonces, ahí vamos a poner sal pimienta. Recuerde que yo previamente tengo mis manitas lavadas. Ya esto huele delicioso. Ya el set de que van a tarde huele delicioso. Y es un olor característico, ¿verdad? Cuando uno los compra y los consume, ustedes dicen, ¡qué rico huele a puros vegetales! Solo para escuchar ahí, ¡pling, pling, pling, pling! Ok, entonces, esto lo que vamos a hacer solamente es cocinarlo, que se ponga suavecito. Lo tenemos que usar frío, muy importante. Entonces, apenas lo terminen de cocinar, lo pasamos a otro recipiente y vamos a esperar. Sí, para que en el caso de la base que vamos a usar, no se nos vaya a calentar mucho en el momento. Y ya después, venimos a hacer lo que sería, es como una especie de tortilla, en realidad. Como te decía, es muy similar a la crepa. Y la verdad es que es muy fácil de hacer. Entonces, Candy, para hacer un repaso para los que se vienen conectando, bueno, hoy estamos haciendo tacos chinos deliciosos por acá. Usted le puede agregar pollo, carne de res, jamón, lo que ellos deseen por ahí, ¿verdad? Lo que guste, exactamente. Hicimos por ahí lo que era la... La crema, digamos, la crema, por decirlo así. Va a ser como la pasta, ¿verdad? La pasta, exactamente, con la cual esta receta, importante decirles, yo lo voy a hacer, de hecho, en el mismo sartén. Ok. Es como de 30 centímetros, me salen aproximadamente entre 6 a 7 unidades. Que, por cierto, nos recomiendas que hay que dejarla reposar unos 15 minutos. Sí, tiene que reposar. Lo pueden hacer a temperatura o le pones plástico adherible y se va a la refri. Y va a trabajar mucho mejor. De hecho, Gillo, como que usted diga, no me dio tiempo, lo voy a hacer el día de mañana, ahí en frío se puede quedar. Pero tendría que ponerla en la refrigeradora, en la parte de... En la parte de arriba. Ok, pero la vamos a congelar, entonces. No, no la vamos a congelar. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Con respecto a las refris, está la parte de congelación, unas a la izquierda, otras arriba, otras abajo. Entonces, sería básicamente frío. Ok. No lo vamos a congelar. Lo vamos a mantener, entonces, frío. Exacto. Buenísimo. Pues, por acá vamos a dejar a Candy trabajar en paz, mientras ya casi en unos 10, 15 minutitos volvemos acá, ¿te parece? Correcto, así se relaja la masa y lo vamos a montar. Buenísimo, ya huele delicioso por acá. La cocina más famosa de las tardes, la cocina de Qué Buena Tarde. Y Nati nos tiene más información. Así es, hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial que nos va a hablar sobre protocolo, no solo en la mesa, sino que en esa primera cita. Esos tips tan importantes que debe de tener tanto un caballero como una dama. Cristi, bienvenida, qué buena tarde. Muchas gracias, tanto tiempo, está hermosa el set. Tenía el rato de no venir, pero muchas gracias por la invitación. Bueno, para eso vamos a ocupar a Gillo, ¿verdad? Sí, así es. ¿A mí? Sí, Gillo, porque usted es mi cita, venga. Claro. Voy a hacer su primera cita. Usted es mi primera cita. Buenas, hola. ¿Cómo está? Mucho gusto, un placer. Es que ella viene conmigo. Bueno, eso es una. Primer tip. La mujer nunca se levanta cuando viene un caballero. Digamos que estamos nosotras dos en una mesa, Nati, amigas, y viene un amigo tuyo, yo me puedo quedar sentada. Ok. ¿Verdad? Si yo fuese un caballero, yo me tengo que poner de pie y darle la mano. Eso es. Entre mujeres no nos ponemos de pie. Solamente que viniera una señora mayor. Caballera. Una señora mayor, si no tenemos que poner de pie. ¿Quiero que se inque? Sí, sí, sí. Una persona mayor, una señora mayor nos tenemos que poner de pie. Ok. Me siento. Gracias. Bueno, vean, aquí vamos a empezar la primera. Pero es que se vinieron ya una vez al restaurante. ¿Y con qué hay que hacer? Yo me quiero ir desde atrás, atrás, desde que la invita a salir. Ok. Tiene que tomar en cuenta, Gillo, al lugar a donde vamos, si es un lugar que necesita zapatos especiales, si va a un lugar frío, se pone muy romántico, van allá por San José de la Montaña. Y me alcanza. No, a mí no me da con sus pendejadas. No, le voy a decir una cosa, Cris. Sí. Ya, si quiere, póngase aquí para aquí. Sí, me voy a poner acá. Le voy a decir una cosa. Y esto sí, digamos, me parece muy mal gusto, ya lo he visto en redes sociales. Si yo le dije, la invito a comer o la invito a salir, es la invito. No llega ahí y a media nos vamos, ¿verdad? Exacto. Y en invita, paga. Sí. ¿Verdad? Por lo menos en la primera cita. Ya después, yo soy muy pro de que 50 y 50, Gillo me invito al cine, yo pago las palomitas. No, no, todo bien, todo bien, pero sigamos. Y la primera vez, igual, si yo la invité como mujer, tengo que ser yo. Y obviamente, ¿verdad? ¿Cómo le decía? A ver si pague, ¿verdad? ¿Qué? Claro. Eso, no como el... El que invita, invita. Como la historia que les contamos, Chuchillo, que se llama Karen Raspa. No me vengas, Neto. No me vengas. Se pidió un café, sacó una raspadita que valía 2,000, y le voy a ya, tome ahí. Ay, no hay palabras. El café valía 1,800. No. No, jamás. Pero bueno, nos vamos desde atrás, desde que la invita, Gillo, a saber tomar en cuenta el terreno, si es frío, si es una ensana caliente, ¿a dónde va? ¡Aló! ¡Aló! Sí, ya dije aló. ¿Cómo se llama usted? Beyoncé. ¿Cómo es usted que se llama? J-Lo. J-Lo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Él es Gillo de la universidad, ¿se acuerda de mí? Ah, sí. Sí, que le tuve que prestar la tarea la vez pasada. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, todo bien. Bien lo fue, ¿verdad? Súper, súper. De agradecimiento, quería invitarte a cenar, precisamente porque estoy muy agradecido por esa tarea. O sea, vamos a poner esto en mute. 10 puntos por eso, ¿verdad? Sí, bueno, pronto, bueno. Pero es una cita disimulada. A salirme por la tarjeta, sí, buenísimo. Aquí ya recuperé la tarjeta. Ay, sí, perdón, es que me llamó mi mamá, que está haciendo tacos chinos, que le ayudara un toquecito. Allá, que mi mamá Candy, que está allá. Entonces, era para decirte que, para que no pienses que es como, como yo sé que tienes carro y todo, pero a mí me gustaría pasar por vos. ¿En serio? Sí. Ah, bueno, ¿y a dónde vamos a ir? Paréntesis, tiene que decirle si va en moto, si va en carros, ¿verdad? Porque también el medio de transporte es importante. ¿Qué pasa si Gillo tiene una moto y usted se va en minifalda? No quiero ir ni siquiera en moto. Bueno, vea, es peligrosísimo, además. Hay mamás que no permiten que las chicas hagan en moto. Pero, disculpe, profe, tengo que decirle la marca al carro. No, jamás, no, 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 jamás. Pero no, yo sí quiero saber. Nada más indicarle. Si eso se me pasa en la cita. Voy en moto, ¿hay algún problema con esto? Para que tomes en cuenta la vestimenta. Me gustaría saber si pagó el marchamo, nada más por aquello que nos para el tráfico. Ah, Neto me va a prestar uno de sus carros. ¿Ok? Para que sepa, entonces vamos en carro. Ah, bueno, vamos en carro. ¿Y a dónde vamos? Ah, es una sorpresa. Ah, sorpresa, ok, muy bien. Pero la sorpresa le tiene que decir, bueno, nada más que sepa, le voy a dar una guía ahí, que es un lugar frío, para que Nati vaya abrigada. Voy a ir, que zapatos. Y no vaya chingoleta, no. Además, los zapatos, tiene que tomar en cuenta eso. Esa es buena. Por supuesto. Esa es buena. Ok, retomo. ¿Y a dónde vamos a ir? Es una sorpresa, pero te voy a decir tres cosas fundamentales porque yo sé que ustedes quieren estar preparadas. ¡Ay, qué lindos jueguitos! A mí me gustan. Es un lugar donde es frío. Ajá. No está lloviendo. Ok. En lo general. Sí. Y lo otro es que vamos a comer con los ojos vendados. Ok. Es un lugar con una experiencia. Ok. Es como de montaña, algo así por los zapatos. Hace la tarde les pregunté. Pero igual no tenemos que cruzar un bosque. Ajá, bueno, claro que. Tiene parqueo. Tacones, todo bien. Es que usted sabe que si son tacones puedan dar y eso. Ah, sí, sí. No hay ningún problema. Ok, ok. Está bien. Listo. ¿San José de la Montaña? No, no es San José de la Montaña. Nati. No mate la sorpresa. Perdón, perdón, perdón. No, San José. No conozco. ¿A qué hora va a llegar? ¿A qué hora? Dígale a qué hora se pasa por ella. Es el sábado. ¿Cómo estás en ese horario? Más bien decirme, pues yo estoy libre después de las, no sé, seis de la tarde. ¿A qué hora sería? Sí, puede ser a las siete de la noche. Porque la reservación está hecha a las ocho en punto. ¿Ve qué bonito usted? Y hay una reservación, claro. Se ve que usted lo hizo y toda la planificación, no fue a lo loco, que llegó ahí, tal vez no hay campo. Ah, bueno. Ajá. Es a las siete, a las ocho en punto tenemos que ir ahí, pero como vamos un poquito larguillo, entonces... Ok, listo. A las ocho, entonces, ¿cómo fue? A las ocho. A las ocho. Usted tiene que estar lista siete y cuarenta y cinco en punto y usted no puede llegar ni un minuto tarde. Y en este último minuto vamos a ver tips. Ajá. Y no puede llegar pitando. Uno jamás llega pitando a una casa. Eso no existe, ¿verdad? No, ni chiflando. El pito solamente por si hay una emergencia, pasa el tren o alguien está deschistado y le pita. No me chifle ninguno, no me chifle. ¿Verdad? El pito, el claxon, la bocina, como quieran llamarlo, pero jamás llega pitando. Y Gillo, si la mamá de Nati se sale a saludarlo, saludarlo, usted dame el favor, se sale del carro y se sale a saludar y a tocar el timbre porque uno jamás toca. El pito. Sí, una pregunta, digamos. Si la casa no tiene timbre. Usted toca la puerta, lo que sea, tiene una piedra, que le ladre el perro, la llama, pero se sale del carro. Usted no se queda ahí sentado esperando que Nati llegue y abre la puerta sola. Tiene que abrir la puerta del carro. ¿Qué le parece esto? Digamos. Ya estoy afuera. Ajá. Aló. Aló. Salga ya. Ay, qué impacto. Jamás. ¿Qué es esa mala crianza? Nati, ya estoy afuera. Cuando quieras, si estés lista, te espero aquí afuera. Y usted, por supuesto, Nati, que ya nada más le falta agarrar las llaves y ya salir. Estoy saliendo del baño, pico. Ay, qué impacto. Jamás. Tengo una duda. Nada más. Ahorita me quita tiempo de otra cosa, Andri. Esteban, pero no, Esteban. No, se va con la peluca de tres metros, pero sale así como está. Yo un día escuché a dos mujeres hablar que dijeron, no salga de una vez para que tampoco crea que estaba desesperada esperando. No, porque eso no es una serenata. Un día vamos a hablar de eso, de las serenatas que ya están tan desuso. Ay, qué bueno eso, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, hagamos una cosa, Cris, vuelva a venir. Ay, no nos dio tiempo ni de llegar al restaurante. No llegamos al restaurante. Quedemos en que vamos para el restaurante, esta historia continuará. Pero falta el camino al restaurante, hay un montón de cosas más a considerar, Hay que pasar a algún lado. Sí, porque a mí me va a agarrar la pierna cuando está manejando y se lo digo, Dios. Jamás. Y cuando pasa por el viaje le dice, cien colones, qué mala crianza. Usted le puede decir, además le ensucia las manos. Usted le puede decir, mire, me puede buscar en el menudito ahí una monedita de cien si no tiene el dispositivo, pero no le dice, cien colones, qué mala crianza. Eso no se hace. No se hace. Hay que pensar en toda la ruta, todo planificado, todo. Es que ya tengo que devolverle el carro a Neto, entonces. Para la próxima. Neto, May, llegue al restaurante, recoge el carro y yo me voy a un Uber con Aguila. Con Aguila. Con Aguila, no hay palabras. Yo no soy ninguna Aguila de nadie. Eso hay que evitar ese tipo de... Por supuesto. Y hablar de la ex, por ejemplo, también, pero bueno, ya más adelante lo vemos. Por favor, déjenme estar hablando de los ex en la primera cita. Nada que ver. Es como el tema principal siempre, ¿verdad? Qué raro. Será el suyo, porque el mío no es el mío. Vamos a ir a... Gracias, Cris. Si quieren, protocolo con Cristi Marín. Así es. Así es, búscalo en redes sociales, ahí lo tiene en pantalla y WhatsApp si usted quiere, por supuesto... Mi amor, estoy en una cita ahorita. Ay, jamás. O lo que sea, vamos a una... Y llegar a las 11, qué cólera, viene a otro lugar. No sale, no sale, Nati, quiere hacer la casa. Qué chicha. Mi amor, ya casi la llamo, es que estoy en una cita. Qué cástara, sí le creo. Qué cólera. Un viernes en la noche. A la pausa, ¿cómo tiene que ir usted vestida a esa? ¿Cómo sería que? Pero como a una forma, a algo formal, ¿verdad? Es que los vestidos multiformes se pueden usar para muchas ocasiones, muchas actividades, entonces vamos a hablar de los vestidos multiformes al volver de la pausa. Buenísimo. Estábamos hablando hace unos minutos sobre los vestidos multiformes que son súper famosos para muchísimas ocasiones especiales y por eso me encuentro con Karen. Bienvenida de K-Fashion. Gracias, gracias Nati. Hoy vamos a hablar de vestidos multiformes y las ocasiones en las que nos podemos utilizar, ¿verdad? Perfecto. Ok, tenemos de hecho ya lista a la primer modelo, la cual vamos a apreciar en este momento y vamos a hablar también de los estilos, de cómo se pueden usar. ¿Sabías cuántos estilos se puede utilizar este mismo vestido? No, no sé. Más de 400 estilos. Wow. O sea, hay videos en Pinterest increíbles de la cantidad de estilos que se pueden utilizar. Ok, y es que la ciencia de este vestido para los que están en casa es que tiene las tiras mega increíblemente largas. Entonces, se pueden acomodar de muchísimas maneras como lo tiene la modelo en esta mano. Aquí es experta, ¿verdad? Yo tengo varias. Estábamos hablando de cuántas maneras experimentó ella con el vestido. Sí, tengo uno que Karen me dio lindísimo rosado y en Japón lo utilicé de mil maneras. Eso sirve muchísimo, ¿verdad? Que tal vez uno va de viaje a lo que sea, se puede llevar un solo vestido y lo puedo usar de muchas maneras. Lo que hacemos es usar suéter, usar accesorios y zapatos diferentes para que no se vea igual. Correcto. Y bueno, las maneras de estos de amar es muy complicado, Karencita. Mi amor, nosotros le enviamos a todas las personas que nos compran un video. Ok. Y es tan sencillo que nadie nos ha dicho que no lo ha logrado. Ok, ok. Esta manera que están viendo ahorita, aparte que el vestido está hermosísimo porque tiene una degradación. Sí, es divino, divino ese color. Esa combinación de colores hace que se vea muy elegante y es muy útil para utilizarlo de día. Ahí está. Y bueno, además de eso, que la manera de amarrarse que tiene está muy, pero muy bonita y obviamente es para personas que tal vez tengan poquito gusto, ¿cierto? Este estilo es para personas que tengan poquito gusto y que no tengan complejos en la parte de la espalda porque vean los detalles cómo se ve, ¿verdad? Sí, la espalda está preciosa, tal vez ahí nos pueda ayudar. Eso, muchas gracias. No, está divina la espalda, sí, claro. De cómo tiene el amarre en la parte de atrás y bueno, como les decía, son unas cintas larguísimas entonces por eso es que se pueden hacer el montón de estilos que ahorita vamos a ver a continuación. Eso está precioso. Es que a vos te gustan todos los colores pasteles. Ya la tengo, ya la tengo colorida y el rojo y el rojo. Ok, ok. El rojo, que es lo mío. Además de eso, bueno, tenemos un taller que se imparten estos días, ¿verdad? Sí, tenemos un taller este viernes y tenemos dos fechas más con Mauren Salguero. Ok, ya va a hablar de la importancia de la comunicación, todas las que se ponen nerviosas y de repente tienen toda la idea elaborada pero no la dicen porque se ponen nerviosas. Ok. Este taller es para estas personas y también les voy a enseñar a usar los colores para que puedan vestir siempre seguras y hermosas. Como este negro que el negro nunca, nunca falla. Bueno, ¿para qué cantidad de eventos deberíamos tener este vestido negro? Para todos los que quieran. Sí, además, bueno, yo les voy a confesar, este es mi tipo de amarre, digamos, de la parte de arriba preferido, es como el que me gusta. ¿Vos le hiciste también el nudito acá? Sí, yo hice los nuditos porque lo vi en el video que usted me mandó. muy obediente, Nati, qué bárbara. Y además, digamos que la parte de adelante se puede utilizar así y en la parte de atrás se le pueden hacer diferentes tipos de amarras. Exactamente, la creatividad en este caso, si tiene mucho, mucho pecho y no quiere como correr riesgo, la idea es hacerle diferentes amarras en la parte de atrás para lucir la espalda. Lindísimo. A este vestido, digamos, ¿podemos agregarle accesorios como para alzarlo un poco? Imagínate qué lindo ese tipo de suéter como de pelitos o de peluche, demasiado hermoso. Y este vestido les tengo que contar que me lo compran demasiado para graduaciones y para las damas de honor en las bodas. En las bodas. O sea, llegan de verdad ocho, nueve, diez damas a medirse y probarse en las diferentes tiendas que tenemos. Tenemos este azul eléctrico que me encanta, me fascina, este modelo se le ve lindísimo. Esa parte de arriba que también es el mismo vestido. Todo lo que ustedes están viendo, amigos en casa, es el mismo vestido pero tiene diferentes maneras de cómo amarrarlo en la parte de arriba. Hablemos de este azul. Bueno, el azul rey es un color favorito para muchas. Vean el color bronceado que tiene ella y se ve muy hermosa. Es un color que resalta, aporta seguridad. Si usted tiene una graduación, si tiene un evento en el que tiene que ir con un vestido que llame la atención y robe miradas, definitivamente es el color azul. Lindísimo, está espectacular. Y además que es un color que puede usar, digamos que la mamá también, desde la más joven hasta cualquiera porque como que se acomoda, ¿verdad? ¿Cierto? Natia, nosotros nos lo compran desde chicas de 15 hasta señoras de 65. Hasta se le pueden poner mangas para las que no les gusta que se les vea los brazos. Se acomoda la tira de forma que le tape un poquitito el hombro y se ve como una manguita. Lindísimo. Importante, este vestido que estamos viendo, digamos, ¿es unitalla o viene por tallas? Viene Esmol, ML y XL y muy, un detalle este es que la tela es licra fría. Ok. Entonces, tiene una caída muy linda y tiene stretch. Si es un poquito más de XL, le va a servir. Si el Esmol le puede servir a una M, entonces es como que se puede jugar mucho por el tipo de textura de la tela. Ok, ahí viene mi favorito, el rojo. Obvio. Rojo vacío. Sí, el rojo. no sé por qué, creo que definitivamente Nati todos los días tiene que andar algo rojo. ¿Verdad? Aunque sea la tarjeta, ¿verdad? Ah, lo que sea. Ah, digo rojo. Algo rojo, lindísimo. Porque el rojo es muy funcional para todo tipo de actividad. La vida es que el rojo es sedutor. Sí. Ah, sí, ¿verdad? Eso es el grande rojo. Ah, no, no, obvio, no, ya digo que sí sabía, ya está clara, clara con la información. Con el rojo tenemos que ser un poco atrevidas porque también vamos a llamar la atención y vamos a robar muchas miradas. Vean lo hermoso. llamar la atención. No, nada de eso te gusta, o sea, el rojo te gusta solo porque sí, pero no nada por eso. Vean la parte de atrás qué linda que se ve. Guau, sí. Eso es simplemente que le dan vuelta a las tiras una con la otra hasta que logran ese efecto y ya luego lo amarran adelante también de una manera distinta porque este tiene un amarre adelante también distinto, ¿verdad? Tiene un amarre distinto porque lo que queremos es que se vea divina, que se vea elegante, moderna y de hecho algunas chicas nos han dicho que hasta le hacen la abertura y se la hacen y todo para verse más sexy. Lindísimo. Bueno, este tipo de vestidos recuerde que usted los puede encontrar en Cap Fashion en pantalla va a tener las redes sociales para que ustedes los puedan buscar en este momento y también tienen el WhatsApp. Importante, ¿estamos ubicados? Estamos ubicados en Paseo de las Flores, Centro Comercial del Sur y Centro Comercial Expreso en Desamparados. También vendemos en línea a todo el país. Excelente. Ya tenemos acá la última modelo que este me estaba diciendo que tenía que probar yo este tipo de amarre, ¿verdad? Nati, estoy segura, Nati, que te va a resaltar pero demasiado. Te va a resaltar demasiado. Me parece lindísimo pero yo dije es que me veo como miedo pero no, se ve lindísimo. nada de miedo, Nati, nada de miedo. Se le va a ver divino. Vean los hombros, a vos te lucen mucho las blusas de un solo hombro. Sí, eso es cierto. Sí, no, 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 esa blusa, ese vestido se ve lindo y lo que más me gusta que ahora me estaba diciendo ok, es el color. Ese no es el azul eléctrico, tampoco es el azul oscuro. Es un tono muy diferente. Ok, bueno, a las modelos agradecerles a todas las chicas que nos acompañaron el día de hoy y bueno, recordarles a todos ustedes que si quieren mucho más asesoría, información y demás, Cap Fashion, lo pueden buscar en redes sociales y ahí tienen el número de teléfono en pantalla. Karen, muchísimas gracias gracias Nati por acompañarnos hoy. Continuamos con más de Que Buena Tarde. Candy, seguimos con este platillo delicioso. Bueno, ya hicimos por ahí, bueno, hicimos una manada, a ver, a ver, nos estaba ya en lo mejor de este platillo. Al relleno que hicimos antes, la receta lleva un poquito de salsa china como para darle un colorcito y un aroma y un sabor bien delicioso, entonces por eso es que ahorita se ve como más oscurito que al principio que lo estábamos cocinando. Pero este, para que la gente lo vea, este que están viendo que ya van a ver en sus casas, este fue el que pusimos al inicio, ¿verdad? Exactamente, ese es el que hicimos hace un ratito, entonces ves, está como oscurito, eso básicamente es la salsa china y usted puede ponerle también un poquito de salsa de soya, ostiones o simplemente dejarlo tal cual. Ay, qué bueno, sí, qué bueno. Y estabas haciendo por ahí los... Sí, exacto, ¿se acuerdan? ¿Estabas haciendo prácticas o ya estábamos? Aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan que dejamos la masa reposando? Ajá. Una brocha de silicón, de esas que tienen como un montón de rayitas, es mejor esta que una que sea como de más pelitos seguidos, es mejor esta para distribuir. Sartén que esté más o menos como en calor medio. Gillo, calor bajo, se pegan mucho y muy alto se nos van a enroscar mucho, entonces que sea como medio. Si su cocina es de 10, en 5, por ejemplo. Entonces, esta es la masa que hicimos antes, sí, de hecho yo, para poder probar el sartén que tenemos acá, fue que hice unas previas y ya ir a lo seguro, por ejemplo. Entonces, tengo la brocha. Eso sí, eso tiene su técnica, ¿verdad? Aquí hay que tener mucho cuidado, aquí ya no puede estar en el celular. Aquí lo vamos a poner en el sartén. Esto es como lo que difiere un poquito, por ejemplo, de una crepa que generalmente ponemos la mezcla y es más rápido. El que tiene un buen sartén para que no se nos pegue, ¿verdad? Esa parte es súper importante, gracias. Este es de teflón y es muy, muy bueno y algo también es que no lleva aceite. ¿Viste que no le puse nada? Por eso estoy asustado. Ajá. No, pero eso es más que todo por la calidad del sartén. Ah, ok. Y la verdad es que aunque... Y la calidad de la chef también. Completamente. Aquí trabajamos con lo mejor, exactamente. Entonces, ahí la vamos a dejar un minutito o 30 segundos, es muy rápido y aquí yo tengo las que estábamos haciendo ahorita. La vamos a poner... Es un papelito. es bien delgadita, esa parte es importante, exactamente. Por ahí puedes levantarlo para que la gente lo vea, este, Candy, porque ya, como les digo, es un papelito. Voy a poner la mano incluso porque ven que se ve la mano. Ajá, total. Ahí. Sí, es más bien, tienes razón, es como una crepa. Sí, es muy similar en realidad. Entonces, aquí en la que nosotros ya tenemos lista, vamos a poner el relleno en el centro. Recuerden que el relleno ya está frío. Ahí. Vamos a cerrar como cuando haces un burrito, por ejemplo. Y vea que va bien dotado, vea que va bien, bien. Le cierro esas orejitas ahí, lo vamos haciendo en rollito y muy importante, ya le vamos a dar vuelta a eso. De la misma mezcla que tengo, le voy a poner aquí como si fuera pegamento, como si fuera goma. Ajá, como si fuera la goma. Exactamente. Lo ideal es que usted encasita esto, me lo deja en refrigeración un ratito, como para que se compacte, pero aquí vean, se va de una vez para el aceite que está bastante caliente y esta es la que teníamos antes. La agarran y le doy vuelta. Del otro lado, más o menos otra vez 30 segundos y después esto va a tardar friéndose alrededor de 8 a 9 minutos. Pues ahorita en un ratito volvemos, ¿le parece? Completamente. Mientras vamos a llenar esto, somos muchos comensales por acá. Mientras Nati nos tiene más información, ya casi volvemos con esta receta que no se puede perder, tacos chinos. Yo les voy a hablar de un tema muy pero muy importante y bueno, yo siento que esto debe pasar en la casa por lo menos una vez al mes o una vez cada cierto tiempo cuando usted lo tengan por ahí porque siempre van a haber moscas, hay roedores, hay cucarachas, hay diferentes tipos de pequeñitos que viven por ahí en casa que a veces no son tan deseados. Por eso tenemos el día de hoy acá invitado a Don Víctor. Bienvenido, qué buena tarde. Gracias a ustedes. Sí, como dice usted, verdad, hay bastantes plagas en estos tiempos más que vienen las lluvias que se incrementan por el tipo de huevecillo de la mosca, se propaga con el agua, las alcantarillas están llenas de cucarachas que suben el caudal y ellas buscan ingresar a nuestros hogares y claro que es importante pues la fumigación. Exactamente, entonces hablemos cuál es su emprendimiento, cómo se llama y en qué consiste. Ok, nosotros somos ACA Kill, estamos hace que cerca de un año empezamos con la idea de poder ofrecer fumigaciones seguras de verdad, con productos amigables, no sólo para los humanos sino también para las mascotas y todo lo demás, niños y poder seguir dando el seguimiento a las familias que requieren este servicio, como lo decía usted, cada cierto tiempo que es necesario. Yo voy a leer por acá un poco de las plagas y vaya haciendo usted en casa check, no check, si tengo o no, vea, redores, comején, cucarachas, crustáceos, hormigas, moscas, pulgas, ácaros, garrapatas, arácnidos, bueno, son algunos de las plagas que ustedes pueden encontrar por ahí en casa y son algunos de los servicios que ellos pueden ayudarle, por supuesto, a suplir la necesidad que tenga usted de eliminarlos por completo en ese momento. Ahora, tengo una consulta, ¿cada cuánto tiene que hacerse una fumigación en casa? Normalmente se hace cada seis meses, ¿verdad? Hay hogares que tienen un cuidado mayoritario en sus detalles, ¿verdad? La limpieza y cosas por el estilo, un año está bien, pero normalmente se hace cada seis meses para mantener a rayita y a las plagas. Digamos que el producto actúa bien en seis meses o hay que estarlo, digamos, o no. El producto, de hecho, nuestros productos cuentan con una residualidad de seis meses, Hay personas que nos llaman cada tres meses, tenemos casos de dos meses, pero normalmente siempre damos la seguridad de que seis meses va a estar la casa resguardada en cuanto a insectos se refiere, ¿verdad? Porque cuando son esterroedores, si es un tratamiento distinto, ellos comen, hay que estar cambiando trampas o ceos, ¿verdad? Pues sí es un poco más seguido. Hay que darle como seguimiento para ya luego saber que totalmente se eliminaron. Correcto. Bueno, en el caso de roedores, ¿qué tan importante es eliminar totalmente los roedores de casa? Bueno, eliminarlos totalmente dependiendo de lo que les dé de la zona es casi que imposible, ¿verdad? De hecho, la mayoría de personas que nos llaman dicen, vea, es que el vecino tiene un reguero, allá a la par hay un supermercado, hay una construcción. Entonces, no depende meramente de las personas que nos contactan, sino los roedores. Para eso tenemos nosotros un paquete de tubos cebadores con las trampitas necesarias y los cebos que se requieren para poder tenerlos como quien dice comprados, a raya. Correcto. Y que se queden exactamente en la construcción o en del vecino o afuera de la casa. Correcto, correcto. Muy bien, ¿y cómo podemos contactarlos? Bueno, ahí están las redes sociales, ¿verdad? Ustedes las comparten y al 7222-2415, de hecho, tenemos un giveaway ingresando a las redes sociales, una fumigación completamente gratis, ¿verdad? Ahí están los pasos a seguir y los primeros 50 personas que nos llamen vamos a tener un 20% en la fumigación dentro de las próximas 72 horas. Muy bien, ¿y ustedes fumigan en todo el país o solamente en el GAN? No, ahorita pues estamos en lo que es el GAN, ¿verdad? Si nos desplazamos a diferentes áreas del país dependiendo del tratamiento que se requiera y todo lo demás, pero de momento sí estamos pues en desarrollo y estamos en el GAN. Pues ya, usted lo escuchó, agende su cita en este momento porque es muy importante también que con las lluvias y demás usted pueda tener todos estos mosquitos zancudos, el dengue, el chingonguña y absolutamente todos fuera de su casa. Muchísimas gracias por acompañarnos y continuamos con más. Qué rico unos platanitos salados, crujientes y sabrosos o unos patacones o porque ahora unas lluquitas, lo mejor es que Pro tiene una gran variedad de sabores para escoger, los mejores acompañamientos para disfrutar. Pro, siempre fresco del campo a tu mesa. Eso, Productos Pro, porque compartir el sabor del campo a tu mesa siempre sabe bien y nosotros tenemos que ir a la pausa rapidísimo porque, porque a mí no me gusta este juego y chicos, yo no quiero que ustedes salgan ahí llenos de harina y de eso porque después van para alguna reunión, algún evento, pero ¿qué va a pasar acá? Después de la pausa se lo contamos acá en el mejor programa de las tardes. ¡Qué buena tarde! ¿Qué tal un plan con un grupo de amigos en una parrillada para pasarla increíble y además de eso ganar muchísimos premios? Eso es lo que los invita ahora Lizano porque una parrillada puede tener muchos planes pero solo una te hace ganar increíbles premios. con un plan parrillero Lizano ganar es muy fácil solo tiene que comprar dos productos de la familia Lizano van a registrar la factura en www.promocionlizano.com y van a quedar participando por un montón de increíbles premios parrilleros por eso importa el plan parrillero que armes tienen que ponerle Lizano y empezar a saborear su premio así como ustedes lo tienen en pantalla en este momento así que ya saben a comprar muchísimos productos de la familia Lizano continuamos con Bajillo tengo vergüenza tengo vergüenza el día de hoy tengo vergüenza tengo vergüenza soy vergüenza de los sentimientos estos de intensamente me da vergüenza le voy a decir porque me da vergüenza que ustedes que tienen eventos reuniones me hubieran dicho uno viene preparado me vayan hechos un pero porque el de Neto tiene menos un tipo de pan el mío le echaron medio paquete parece como que aquí alguien vino y hizo algo ¿verdad? legalmente yo no tengo nada que ver con eso hay bastante también empiezo de derecha a izquierda en sus pantallas el señor Neto Rangel se supone que me tengo que alegrar si se tiene que alegrar Neto son preguntas fáciles el día de hoy ¿ok? como siempre ya ha jugado usted aquí además una vez se salvó y toda la cosa ¿verdad? una vez la representante de las mujeres María Fernanda gracias por invitarme otra vez lástima que sea María Fernanda usted vive cerca usted se puede ir a cambiar no empecemos en estas cosas yo tengo que ir a cantar de hecho vea puede subirse ahí para que la gente si viene si porque ella venía porque va para un evento tengo que ir a cantar muy tarde por eso no puedo perder no perderé le falta como un toque blanco a ese vestido ¿verdad? va a cantar empiece a jugar así ¿verdad? empiece a jugar así y ahora sí tengo como el triple y nuestro tercer participante Pedro Catmani gracias gracias vamos a ver cómo nos va Pedro de hecho bueno por ahí no les pregunté si tenían algo que contarme pero voy a empezar con Pedro porque también si la gente desea por ahí un buen vino algo especial Pedro ¿qué tenemos que hacer entonces? nada más ingresan a Catmani Bay Artesanal esa es la página que hicimos en Instagram exclusivamente para que vean los puntos de venta y pueden ahí también en el link de mi biografía entrar a la distribuidora ahí mismo les pueden llegar con el vino hasta la puerta de sus casas vino y sangría Catmani ay buenísimo está apareciendo ahí Catmani ahí está Bay Artesanal para que le ofrecen la única sangría sin azúcar añadida y un vinazo ahí para que ahora que viene el día la madre se ponga la flor en el ojal ahí llegamos para la degustación buenísimo y me puede enseñarlo María Fernanda yo los voy a invitar a que vean de boca en boca todos los días pero me hacían falta chicos y Neto también nosotros también María Feri de hecho estás aquí invitada especial nosotros dijimos ese juego quién María Fernanda que venga por acá pero está bien Mineto más adelante yo más adelante voy con la agenda y quiero agradecer porque hoy invitaron solo cantantes aquí entonces estoy muy contento músicos usted fue cantante Neto fue cantante muchas risas mucho jajaja quiero ver al payaso ahora sí vamos entonces ¿quién empieza? señores y señores si aquí había amistad se acaba ay mente ahí están todos los espectadores ¿verdad? recuerden que si ustedes le ayudan ellos pierden automáticamente según la FIFA ok echaron todíticos los camarógrafos atención maquillistas voy a empezar asistentes Natalia C hoy no vamos a tener piedad Moni perdón Moni que me maquilló ¿quién quiere? ¿con quién quiere que iniciamos? me peinó vamos a empezar con Pedro Catmani Pedro Catmani yo sabía que había un plan aquí no es porque yo salí eso con los mentes fácil Pedro en cinco segundos me vas a decir tan fácil como esto cinco medios de transporte que no usen ruedas cinco tren el tren bueno el tren en algunos países en algunos países el tren va el tren este suspendido magnético dos dos y medio el avión también tiene ruedas uno el kayak el kayak sí kayak estaba fácil por ejemplo pero el problema es que está en menos tiempo ¿verdad? el ferry estaba fácil estaba ruda está ruda nadie la preparada pero 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 me pegan las pestañillas la primera ronda hay mucha compasión 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 maria fernanda león soy lista maria fernanda león me puede decir me puede decir en este momento cuatro tipos de madera por ejemplo en guachipelín que ese si le hubiera pegado roble uy bien como se llama la que es con A tres árbol ok madera madera de palo madera de palo madera blanca madera negra madera oscura madera clara uno madera vainizada madera 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 de puerta madera de carna uuuy vale que ella misma colabora para que no le hicieran el esa es la actitud maria fernanda muy bien neto ah pero que fácil estamos en las preguntas neto 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 corteza marina neto neto dígame cuantos años tiene vivir en costa rica ah no no tiene los otros eh algunos ya bastantillos cuantos cuantos ni sabe como 18 mas o menos 18 neto porque en esos 18 años para usted ser ya tico brasilero tiene que decirme que fácil cuatro expresidentes de costa rica esta fácil esta fácil Laura Chinchilla Oscar Arias Oscar Arias eh uy dios mio neto Luis Guillermo Guillermo así si dios mio que quieres 4 pegué en el palo un reconocedor del gobierno de este país sabías que si no cobríamos peligro verdad si cobríamos peligro aplauso para neto señores 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 jurado me alcanza para una ronda más verdad ahí está bien rapidito me dice este Vita atención se acuerda que le pregunté hace rato sobre los eso dígame pedrito vea que fácil que está esto pedro 5 lugares naturales donde puedo encontrar agua tiempo pero en costa rica como quiera 5 bosque un bosque 4 de ahí una un pozo ahí en la finca de un tío una finca de un pozo de abajo de un puente ahí en el virilla no sé si de abajo de un puente en el lago de la sabana en el lago de la sabana y me falta al parecer eran 5 pedro la casa de la abuela la casa de las madrinas es una pila oh 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 y María Fernanda no yo ya me quedo un minuto María Fernanda yo siento que ya no hay tiempo María Fernanda que en 3, 2, 1, 4 animales que caminen erguidos ya camello camello como son erguidos ah erguidos 5 es que no veo de más no no espere espere va de nuevo Dios mío 3 se nos va el tiempo aquel bicho 2 el lémur el cocodrilo el gallo cocodrilo 3 y culebra caimón y hormiga y perro ya 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 uy 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 nati nati dejale que respire dejale que respire vea el vestido oh esa no fui yo fue María Fernanda sola que es esa pregunta que cambie erguido última pregunta neto y yo neto neto ranquel pregunta fácil esa no la otra una pregunta que no la pegaron la semana pasada cuatro países de América América total que su lengua materna no sea el español como la suya 5 portugués si 4 unidos canadá no eh si y peral tenate que en esa cuenta y aquí felice felice porque habla ingles ah no que no sé ingles habla ingles en felice habla ingles pero que su lengua materna no sea el español entonces cuantos faltan y está brasil ya dije brasil estados unidos canadá belice 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 oh le voy a dar de ejemplo que venga no lo encuentro el ejemplo pero vamos a mí me puede dar ejemplo a mí me puede dar ejemplo del partido vamos a la pausa ve a qué va la nati oh aquí está mi cara con labios y todo los cachetes oh ve la cara de María Fernanda ve poco es cierto ve la cara de María Fernanda vamos a la pausa y ya venimos y a más de qué buena tarde aquí aquí ocupa el bar ocupa el bar para revisar estamos de regreso y como nuevo aquí nada ha pasado ya estamos ya limpios yo le puedo dar más si quiere aquí tengo oiga nati yo ocupo el bar porque yo no no tenía que ahora vamos ahorita hablamos después del programa pero ahorita quiero invitar a toda la gente de Guapel porque este viernes voy a estar tocando allá en la disco looks así que toda la gente de Guapel super invitados y bueno el sábado estoy un 15 años en una fiesta privada y para más informaciones métase a mi instagram ahí neto rangel cr para fiestas privadas bodas 15 años todo ahí estamos para servirle seguimos con más chicos pura vida neto 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 está todo enchilado está todo bien en casa estás pasando algo todo enchilado está la harina lo vemos llorando porque no me fui a limpiar que hay como un fantasma llore neto llore que no no hay problema no puede tener tristeza cuando quiera uno puede tener tristeza en cualquier momento tranquilo ya hemos visto la película se emociona ya 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 pues bueno candy también acá que oíste esta receta deliciosa ya empezamos a ver estos resultados deliciosos candy si la gente quiere cursos si quieren adquirir algunos artículos también que tenés en la tienda donde pueden comunicarse con ustedes claro recordarles que nosotros estamos ubicados en barba de heredia nuestros teléfonos ahí están en nuestra red el facebook es chef candy así como como es cortito ahí pueden encontrar recetas los cursos venimos con mucha pastelería saludable y yo que es lo que está en tendencia libre de gluten libre de azúcar etcétera ahí tenemos también recetas siempre se postea lo que hacemos por acá entonces ahí los esperamos en nuestra red buenísimo y vea como salen ahí pero vea candy esto sale pero hasta los vamos a poner en una servilletita para que ellos puedan escurrir la mayor cantidad de grasa posible los pueden congelar antes de freírlo si quieren como para que tengan ahí en una bolsita o algo en el congelador yo voy a hacer eso si quiero quiero freírme unos hoy ahí están ya listos o se pueden freír ya perdón congelar también ya cuando están muchísimas gracias con esa toma deliciosa nos vamos gracias a candy gracias a todos ustedes que son los que hacen posible el mejor programa de las tardes que buena tarde chao buenas noches deliciosa todo el mundo está loco eso no se rollo todo el mundo está loco la vecina no se cobre todo el mundo está loco